Y esto que tenemos aquí es el suyuk, que es el dulce tradicional armenio por excelencia. Lo que tenemos aquí dentro son nueces y todo lo que lo envuelve son frutas. Vamos a empezar con el de Granada. Mirad el interior, buenísimo. Este de aquí es el de uva. Me gusta pero no tiene mucho sabor. Seguimos con el de kiwi, que es una de mis frutas favoritas, por lo tanto espero que esté riquísima. Buah, buah. Mi favorito hasta el momento la verdad. Vamos con el de melocotón. Muy, 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 muy rico. Pero me quedo con el de kiwi. Súper recomendable.